¿Por qué este nombre? Porque los datos somos nosotros mismos. No es que tenemos los datos, no. ¿Por qué somos nosotros mismos? Somos nosotros mismos porque todo lo que nosotros vamos haciendo es un dato. Nuestra imagen es el dato, a dónde vamos es un dato, lo que nos gusta es un dato, y todo eso lo subimos a las redes. Pero a veces no sabemos las consecuencias. Y de allí el objetivo de esta campaña, que va a tener una duración de un año, se lanzó en Montevideo en un evento que organizamos todos los años de la red iberoamericana, el 8 de agosto, y tiene una duración, una primera etapa, hasta el agosto del 2020, donde haremos un balance y luego continuaremos. A esta campaña adhirieron diferentes interesados. Tenemos interesados miembros de la red, como es Apandetec de Panamá, México, Ecuador, Perú, Argentina, y de Uruguay, además de adherir la Asociación de Escribanos del Uruguay, adhirió de salto el Estudio Cartagena-Sanguinetti. En nuestra campaña están las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, y allí van a encontrar estos videos muy interesantes y diferentes plaquetas que van llevando a la gente a pensar un poquito en subir lo que hay que subir. Por ejemplo, en estas fiestas subimos y compartimos fotos. Bueno, hace poco, la semana pasada, subimos una plaqueta donde explicamos un poquito, que tengamos cuidado porque no todo el mundo quiere estar en Facebook, ¿verdad? O no todo el mundo quiere estar en Instagram. Entonces, ¿hasta dónde tengo derecho yo de subir una foto contigo, por ejemplo, verdad? O con mis amigos o con mis familiares. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con las compras que hacemos, de los sitios que entramos, que sean seguros, que no sea un pishing, donde nos pueden robar todos los datos de nuestras tarjetas de crédito o de débito que empleemos. En fin, todo eso lo van a encontrar si entran y los invitamos a entrar a las páginas de la campaña Mis Datos Soy Yo.